La entrevista Ya regresamos cuando son las dos de la tarde con treinta y ocho minutos. Fíjese que hace unos días la diputada local independiente Eva Felicitas Cadena Sandoval ha solicitado ya medidas cautelares ante un juez para evitar que el periódico El Universal, este diario de circulación nacional, persista en su campaña de ataques, denostaciones, dice e intimidaciones y bueno pues los ha demandado por presunto daño moral y para poder precisamente abundar en el tema, le saludo con gusto esta tarde. Eva, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, saludos al auditorio. Oye, a ver, ¿qué es lo que te han asesorado? ¿Qué es lo que te dicen después de haber sido presa pues del escarnio tanto de los que fueran tus compañeros de partido, tus dirigentes y ahora de este medio nacional que fue el que divulgó los videos, ¿no? Sí, pues mira, bien dices, la verdad es que como muchos saben ha sido una cuestión complicada, sin embargo después de que terminamos todo este proceso yo decidí interponer una denuncia por daño moral, por cómo se presentaron los videos manipulados y editados y llegados anónimos la verdad es que la semana pasada presentamos la denuncia, ya le fue notificado al medio y vamos, bueno, solicitaron una medida cautelar o una medida para pedir a un juez que es ese hostigamiento por parte del Universal, toda vez que después de interponer la denuncia y notificarle nuevamente se empezó a generar una columna haciendo los mismos señalamientos con los mismos calificativos cuando ya hay una sentencia, ya hay un asunto legal totalmente concluido y que bueno que también derivó, señalan ahí algunas cuestiones por el monto, la verdad es que el monto lo decidió el juez, nosotros decimos es este monto cuantificando afectaciones, cuantificando pérdidas pero más que nada como precedente, porque así como yo fui exhibida con videos anónimos y editados a modo para afectar a mi persona y el medio en ética realmente no verificó que la información fuera verídica y real, pues así estamos expuestos todos, entonces el tema es dejar un precedente la cantidad la fijará el juez si determina que procede o no procede, yo creo que como lo he repetido ha sido un año defendiendo mi nombre, mi honra, mi prestigio y que evidentemente en un daño moral la afectación no es por las pérdidas generadas, sino la afectación por tu imagen y por tu honor que queda en entredicho totalmente por una información falsa, entonces ha sido muy lamentable pero lo entiendo, como entiendo también los nuevos ataques que se están generando en el Estado derivados de la publicación del libro de Claudia Guerrero, recién estamos viendo algunas publicaciones de UNEA que vamos a aclarar de inmediato y vamos a pedir a este portal de verificado que toda la información que esté corriendo realmente la tenga acceso y la verifique porque han sido una tras otra mentiras y mentiras para confundir a la gente Bajo Reserva del Universal, que es una columna que se escribe diariamente con aportaciones, entiendo de colaboradores de ese medio nacional sin firma y autoría que firmaría o sería como una editorial de manera cotidiana de este diario, ¿qué fue lo que aseveró o dijo de tu persona? Bueno, nosotros lo que hemos estado pidiendo es que cese el hostigamiento y los señalamientos falsos que generan un daño moral, no una afectación a la imagen o al prestigio, que es además lo que la ley te ampara. Entonces cuando el Universal, después de ser notificado, que además cuando le notificamos al reportero, que en el libro aparecen incluso los whatsapps que dice Señor, soy Horacio Jiménez, Horacio Jiménez me parece, él niega la identidad y digo bueno, es como por demás que el reportero niegue que él fue quien sacó la nota, le notificamos al reportero y le notificamos al medio también. Entonces esto derivó en que de inmediato se publique evidentemente una columna que pasa por una editorial que es del medio con toda la intención de querer volver a desvirtuar una situación que ya fue aclarada y que ya fue juzgada y que nosotros estamos pidiendo que además responda porque violó totalmente su código de ética del medio y bueno, estamos como cualquier persona pidiendo que se restituya además la afectación porque es un derecho. Te preguntaría por último, Eva, ya nos fijaste y explicaste que se mencionan 20 millones pero esto lo va a fijar un juez. Estos cálculos, porque habrá gente que lo cuestione o pregunte, estos son el daño moral, esta cantidad o esta cifra a la que usted que se ha mencionado, es lo que dejaste de percibir por trabajar en el Congreso, es un cálculo porque te afectó tu imagen y se te cayeron algunos negocios relacionados con tus empresas. ¿Qué pasó? Bueno, es un daño moral que fijan los abogados, es una cantidad, evidentemente no es lo que gano como legisladora y tampoco lo gano como empresaria. Yo tengo una actividad empresarial que me da buenos honorarios y tengo mi actividad legislativa. Sin embargo, lo que estamos estableciendo es la cuantificación no solo de los costos legales y de las pérdidas económicas, todo eso, sino también que se marque una sanción económica por precisamente como es el concepto, el daño a la imagen, el daño a la opinión que generó en la opinión pública y que sigue además generándolo. Entonces, nosotros cuantificamos en qué medida fue el daño y en esa medida verificamos que el Universal sacó una nota que tuvo réplica a nivel nacional e incluso en países del extranjero donde se vio mi imagen con material publicado por ellos totalmente manipulado que afectó a mi persona, que me puso en riesgo, que tuvo como consecuencia agresiones a mi familia, atentados y que evidentemente esa es la observación de por qué una cantidad en un daño moral que pone en entrevista tu imagen, tu prestigio, tu honra y que, bueno, el juez debe determinar. Agradezco, diputada local independiente, Eva Felicitas Cadena Sandoval, el tomarnos el teléfono, el platicarnos estas razones y por qué el de este actuar, sobre todo, pues, en aras de que se ejerza un derecho como el que tú tienes, evidentemente resarcir, pues, el daño que te pudieron haber provocado estos señalamientos de algunos enemigos de orden político que, bueno, pues ya conocemos la historia y ya nos la has platicado aquí en estos mismos micrófonos. Te agradezco. No, yo te agradezco muchísimo a ti. Por último, dejarle al auditorio, ciertamente, pues, creo que, como lo he pregonado siempre, el honor y la honra nos tienen precio, ¿no? Entonces, esa es como la batalla de seguir manteniendo estas situaciones. Y, bueno, agradecerte a ti y al auditorio que nos escuchen. Muchas gracias. Gracias. Es Eva Cadena Sandoval, diputada. Le decía a usted, Eva Felicitas Cadena Sandoval, diputada local independiente, hablando sobre este asunto, sobre esta denuncia. Oiga, con temas relacionados a... Oiga, con temas relacionados a...